hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles variedades de cactus que llegaron nuevas a vivero central Isaac vienen aproximadamente entre 80 o 100 variedades de cactus para ustedes espero que disfruten este vídeo miren la envían en esta cajita de acá ya les saqué nueve cactus pero me acordé de hacer un vídeo para ustedes estos que están acá recién los acabo de sacar está aquí este 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 esto hay que sacarlos con cuidado para no dañarlos y para no pincharnos con las espinas aquí vienen cactus y vienen suculentas y 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 18 ya van 20, ya hemos sacado 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 Gracias. Acá en el espacio que teníamos preparado para ella, entraron solo 30. Tenemos que buscar otro espacio para rellenar las que faltan. Todos estos que están aquí faltan todavía de acomodar. Pero para que lo vean mejor. Tenemos sábilas de adorno. Esta es otra sábilas. Este de acá florece. Ya lo he visto florecido. Este también florece blanco. Estas son sábilas. Que le dicen también aloe vera, pero de adorno nomás. El cuidado de estas plantas es aproximadamente cada 10 días el colocarle el agua. Colocarle una tierra que no se mantenga húmeda. Son más que todo plantas de lo seco. De mantenerlas en ambientes secos. Y donde le de la luz solar a donde le de el sol. Miren aquí tenemos muchas variedades. Miren esto de acá un poco más elegante. Nos encontramos en Ecuador, en la ciudad de Machala. Miren. Miren. Miren.